Los más peligrosos, no son los que están enfermos, porque los que están enfermos solo nomás se aíslan porque se sienten mal, no andan desparramando el virus. Los más peligrosos son todas aquellas personas que tienen el virus y no lo saben. Entonces esas personas son las que realmente contagian y contagian más porque como están sanos, la gente tiene menos precaución con ellos. Entonces el individuo que es portador de un virus que está enfermo o que sea un enfermo asintomático es una persona que desparrama los virus, digamos así, cuando habla. Entonces supongamos que vos venís por la vereda frente a mí. Si pasamos 50 centímetros uno del otro, pero vos me decís chao, cuando ya me pasaste 2 o 3 metros rata, ni te voy a contagiar yo hago, ni vos me vas a contagiar a mí. Claro, sí, 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 sí. Y si podés hablar mirando para otro lado donde es el interlocutor y hablas despacito, la cantidad de virus que va a desparrama va a ser mucho menor. El barbijo, por ejemplo, por ahí decían, no, tienen que usarlo solamente los enfermos, pero si el 80% de los que están enfermos no tienen síntomas o tienen muy leves que no, no lo saben que lo tienen, quiere decir que son las cantidades portadoras de la bacteria, son muchas. A eso es lo que le llaman la transmisión del virus, ¿no es cierto?, o la circulación del virus, que significa que hay muchas personas que no saben que están enfermas y andan dando vueltas por ahí y andan desparramando virus por todas partes. ¿Qué sería, doctor, perdón, lo que sería el virus comunitario que habría en la ciudad de Córdoba, digamos? Sí, ¿no?, en la ciudad de Córdoba y hay en casi todo el país prácticamente, ¿no es cierto?, en la ciudad, mientras más grande es la acumulación de gente, mayor es la cantidad de circulación de virus que hay. Supónete vos, qué sé yo, a mí me gusta jugar golf, y bueno, yo no voy a jugar ahora por una elemental cuestión de prudencia, pero si vos te metís en la cancha de golf y te ponés a pegarle la pelota y un diente, no me pasa nada, porque los virus no están en el aire. Claro, claro. Los virus los llevan las personas y los desparraman cuando hablan o cuando gritan. Por lo tanto, lo que hay que hacer, como te digo, es tratar de hablar desde lejos, despacito, no gritar, ¿no es cierto?, y tratar de estar todo lo más lejos posible de otra persona. Esta es la manera, el significado que tiene el famoso distanciamiento social. Si vos estás en tu casa, por ejemplo, y no tenés que estarte lavando la mano a cada rato si ninguna persona del exterior entra en tu domicilio, y dentro de tu casa no hay virus si vos no estás enfermo. Claro. Entonces no hace falta que te estés lavando la mano a cada rato por cualquier cosa que toques. Pero, ¿qué ocurre? Inevitablemente, inevitablemente, a lo largo de la corta, el 60 o el 70% del país se va a infectar de esto. Porque por más que aislamiento que uno quiera tener, nadie vive en una cúpula de cristal donde no puede entrar ninguna bacteria. Suponete yo. A mí me traen, por ejemplo, me mandan de la panadería, me mandan el pan del supermercado, me cruzan los alimentos. Bueno, pero me lo dejan en la puerta, me lo traen en la bolsa, la bolsa ha estado por ahí en el supermercado, por el suelo, yo la tengo que agarrar, la tengo que llevar para dentro de mi casa, y bueno, y ahí, cuando yo agarré la bolsa que me trajo el empleado, es ahí donde se me va a contagiar la mano. Y si ahí me meto el dedo en la boca o me lo pongo en la nariz, o me toco el ojo, ahí me puedo contagiar. Pero en toda infección, toda infección, absolutamente toda, es una especie, digamos, en términos matemáticos, es una ecuación entre agresión y terreno. Es decir, cuántas bacterias te invaden, qué potencia tienen esas bacterias y cómo te defiende vos. El terreno es la persona. Reacciona de manera diferente según tenga una enfermedad previa o sea una persona sana. No sé, si vos tenés hipertensión, obesidad, diabetes, una bronquitis crónica, va a reaccionar de una manera mucho más desfavorable. Si no tenés nada de eso, la cosa va a ser mucho más favorable para esa persona enferma. Pero no es lo mismo que te infecten 10 virus a que te infecten 1.000 virus. Entonces, si uno saliera y anduviera andando, empezás a tener contagios reiterados. Por ejemplo, hoy me contagié con 10 virus porque hablé con fulano. Mañana con 100 porque estuve con el otro. Al otro día con 1.000 y cuando quise acordar me enfermé. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la infección reiterada, aunque sea con pequeñas cantidades de virus, va a hacer que tenga yo una carga viral tan importante que me va a enfermar. Ahora, si los contactos son con pocas bacterias y medias desvitalizadas, porque a lo mejor hace mucho rato, muchas horas que están, digamos, en alguna superficie, de algún picaporte, en un teléfono o en cualquier otro lugar. Entonces, claro, esos contactos que son secundarios, porque ahí la bacteria ya está en pequeñas cantidades y medio desvitalizadas, generalmente van a generar estos casos asintomáticos que te dejan inmunidad, pero vos clínicamente no padeces la enfermedad. Exactamente. Aunque de pronto por ahí la puedas desparramar a otra persona. Por eso digo que el aislamiento social es muy importante, y el aislamiento en el domicilio también es importante, y el uso del barbijo también es importante. ¿Por qué? Porque el barbijo es una cosa que no deja pasar hacia el exterior los virus que vos podés estar emitiendo al hablar, pero tampoco deja ingresar la otra persona que te habla del otro lado. Pero claro, no te ingresan por la boca y la nariz, pero muchos de esos virus pueden caer en tu ropa, ¿cierto? Y en la ropa viven cuatro, o sea, yo era un virus de eso. Entonces, cuando vos te desvestís, hay que ver cómo te vas a desvestir. Porque, por ejemplo, si te vas a sacar un guante de goma, como yo veo que mucha gente lo usa, tenés que invertirlo al guante para que la parte afectada quede del lado de adentro y vos no te infectes la mano. Pero si vos te vas a sacar, por ejemplo, el pullover, no te lo podés sacar desde abajo hacia arriba, como se lo saca uno habitualmente. Tenés que sacarlo del cuello para arriba, cosa que la parte de exterior siempre quede del lado de afuera. ¿Entendés? Porque si vos lo invertís, cuando das vuelta la ropa, te lo pasas por la cara, por los ojos, por todo lado, y te infectas vos mismo de una bacteria que no te ingresó por la virus respiratoria, pero que estaba en tu ropa. Por eso que es tan difícil aislarse totalmente que siempre algún virus nos va a llegar, ya te digo, al 60, 70 o 80% de la población. Y ahí va a ser cuando se va a terminar la epidemia, porque esas infecciones reiteradas, pero muy pequeñas, van generando un estado de inmunidad. Lo cierto es que al final hace que el organismo rechace este tipo de infecciones. Yo creo que es muy, pero muy, muy importante lo que puedan hacer en este sentido los intendentes, por ejemplo, de cada una de las localidades. Porque no es lo mismo que vos, qué sé yo, quieras habilitar, por ejemplo, una obra de construcción, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el albañil que va a trabajar ahí tiene que tomar el tren y el colectivo para llegar ahí, o que vos acá, por ejemplo, tengas que hacer un trabajo de albañilería en tu casa, que, por ejemplo, con uno o dos albañiles que haya es suficiente. Entonces esa persona que se viene en la bicicleta o se viene caminando hasta tu casa puede trabajar tranquilamente, si vos todavía te sobran recursos para pagar su trabajo, puede trabajar tranquilamente. Entonces, eso, ¿quién lo sabe mejor que no lo sabe? El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública. Lo conoce el intendente. Entonces, se puede permitir, por ejemplo, que un albañil, digamos así, por decirte una actividad nada más, que vaya y haga un trabajo así, una o dos personas que vayan y trabajen. Y bueno, en esa actividad, como en cualquier otra, es lo mismo. Mientras no tenga contacto muy directo con la gente, mientras no le hable, si vos no le hablas, no le des pasamos bichos.